hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy santoyo y en esta ocasión gente como venimos haciendo últimamente traemos otro vídeo de floki el cual han traído una mega noticia que hace falta literalmente que sea traída a este canal vamos a decir ya porque realmente están viendo el título de este vídeo y es que floki acaba de hacer una nueva asociación con la king clicks en tal caso me perdonan un poco lo que vendría siendo la pronunciación pero es que el inglés y yo no nos llevamos muy bien esta asociación gente puede llevar a floki aún más a la cima de lo que ya está recuerden que para mí floki es uno de los mejores proyectos que vamos a encontrar con uno de los mejores ecosistemas en este mundo de las criptomonedas y no por nada ya trigo hasta cuatro vídeos acerca de este proyecto que de por sí lo vas a tener en la caja de comentarios para que te enteres de todas las novedades acerca de floki como ya mencioné esta asociación de marketing ingresa siendo floki con la king link va a tener muchísimos beneficios pero obviamente vamos a desglosar toda esta información y hablar acerca de la kinglix y de floki a medida que vaya avanzando el vídeo así que antes de continuar con el vídeo quiero traer un sorteo de 5 usd como siempre estoy acostumbrado a traernos vídeos de floki por ingresar a su grupo de telegram floki en español el cual te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo y en un comentario pegado en la caja de comentarios una vez que te hayas unido tienes que poner que vienes de mi parte cuando debemos de cierta cantidad normalmente unas 20 personas que hayan venido de mi parte pues obviamente estaríamos lanzando el sorteo así que bueno te espero en la comunidad de floki en español sin nada más que decir comenzamos con el vídeo y bueno estamos en una página web oficial lo que puntocom recuerden que todos los enlaces como la página web y la noticia que estamos leyendo estarán en la descripción de este vídeo al igual que estará lo que en la descripción y en la caja de comentarios el enlace para que te puedas unir a la comunidad de floki en español y participar por los 5 usd que estoy sorteando obviamente diciendo que vienes de mi parte pero bueno gente continuando lo que vendré diciendo siempre destaco esto en cada uno de mis vídeos por si acaso no visto los tres anteriores es que floki es un proyecto gente que nació como un meme con pero con el pasar del tiempo literalmente construyó un ecosistema muy grande dejó de ser un meme coin anteriormente se llamaba floki no y pues ese signo fue eliminado floki hace horas de calidad tiene un excelente ecosistema de nst y universidad de floki en el cual ayuda a las otras personas a aprender acerca de este mundo entre otras cosas una vez he dicho este pequeño resumen el cual pueden verlo todo muy bien en mis tres vídeos anteriores vamos a hablar acerca de floki y la kingsleaks como primer dato mencionar una vez que entremos aquí a la página de floki nos sale directamente lo que vendrán siendo la kingsleaks tenemos aquí kingsleaks y tenemos aquí como va a ser mostrado floki.com en lo que vendría siendo toda la barra metaverso meme de fi y en estilo bajando un poco podemos encontrar lo que vendría siendo la noticia de la kingsleaks en esta parte de acá así que le podemos dar un pequeño clic y entraremos en el medio obviamente en la descripción de este vídeo estará en medio ya que tenemos floki se asocia con infojobs de la liga de reyes poniendo acá en inglés la kingsleaks ok ahí sale floki ha formado una sociedad de marketing y estrategia con la kingsleaks esta asociación exclusiva le dará floki una visibilidad masiva y se espera que presente la marca floki a millones de personas obviamente a millones de personas porque porque esta es una liga gente de fútbol creada por gerard piqué en conjunto con otros streamers muy pero muy famosos el presidente top vendrá siendo gerard piqué y tenemos otros presidentes de los equipos en el cual podemos encontrar a otros futbolistas bueno estos futbolistas muy famosos que vendrán en el cunagüero tenemos ahí veis que es un streamer igual que con agüero tenemos a juan guarnizo de greff a casillas obviamente reconocer a casillas dj mario en ejes comprador no sé quién vendría haciendo es muy bien tenemos a perchita a rivers es por citó ander contreras ya gerard romero y ve y puede no ser que aquí a la derecha aparece lo que tendrán siendo cuántas personas siguen a cada uno de estos influencers o futbolistas literalmente esto para proki podría ser un boom más de lo que ya es porque le da más visibilidad a lo que es el proyecto ya que cada uno de estos streamers futbolistas hacen su stream y pueden llegar a miles de personas y en un conjunto millones de personas e incluso que no dicen estos presidentes que son los que pudimos observar acá transmiten su juego a través de sus canales lo que genera una exposición masiva para los juegos y los patrocinadores de la liga el propio info jobs de la ley de la kishling también tiene un seguimiento social masivo de 9.1 una persona donde tomó también se transmitirán y falta poco para obtener haciendo la final ok que es la final que es el 16 de marzo en el cap y eso debe ser algo masivo en cuanto a vistas y hacer que obviamente floki se haga más relevante la king lee no es una liga de fútbol como la mente la conocemos ok es algo muy distinto con cartas es algo realmente muy dinámico y que a muchas personas le gustó bastante tanto así que como los propios streamer y el mismo jerarquí que hicieron famosa y muy bien esta liga por lo menos en twitter tiene más de 600 mil seguidores en youtube tiene más de 320 mil realmente está excelente y esto por lo menos aquí en el twitter de floki nos afirma también esta asociación fue que está verificado en twitter y nos dice que floki se asocia con las kings link han formado una estrada una asociación estratégica para que link de marketing obviamente y esto le va a dar una visibilidad masiva al proyecto realmente sigo diciendo floki cada vez hace algo más grande literalmente es común decir lo que lo hace de nuevo igual que básicamente no sale que la quien es una liga única de fútbol 7 con 12 equipos que fue establecida por la leyenda de fútbol general piquen en relación con los transmisiones de internet a tu perfil como ibai y de grep entre otras personalidades destacadas del fútbol como el con agüero y casillas básicamente nos comenté anteriormente y bueno que también básicamente lo que mencioné que la liga presenta reglas que difieren de las regulaciones tradicionales del fútbol con el objetivo de agregar un elemento de dinamismo y entretenimiento a dicho juego bueno algo que le da mucho mucha visibilidad a lo que es la king league es que ibai atrae bastantes jugadores ya retirados como pudo ser ronaldiño el cual hizo realmente un boom para la king league en su momento es algo realmente muy diferente al fútbol normal y aquí nos sale entrega y visibilidad la asociación que comienza de inmediato incluir a publicidad led alrededor del campo de todos los partidos además de una gama de activos significativos tanto la línea como a través de los canales de transmisión como tweets y bueno aquí también se lo menciona que nos dice lo que hice un momento emocionante fue una jornada este domingo y también a tiempo para hacer finales y las finales de los playoff del split de invierno conocido como el final foro que se llevará a cabo en el spotify camp now la casa del fútbol club barcelona el 26 de marzo de 2023 que fue lo que mencionamos acá anteriormente pero bueno gente esto lo que quería mencionar acerca de lo que vende haciendo flot y porque realmente siempre sacan muchas campañas del marketing muchas asociaciones con proyectos con empresas que le dan más visibilidad ya han construido un ecosistema un gran proyecto un ecosistema increíble con muchísimas funciones y realmente el camino como aflo y con el precio que sigue subiendo sigue bajando en cada campaña marketing que hacen sigue y sigue subiendo más así que no se esperen que entre unos días no ocurra la final el precio del foco y se dispare así que podría ser una muy buena oportunidad de comprar este toque pero bueno gente ya hemos llegado su fin espero que este vídeo les haya gustado bastante como me ha gustado a mí con esta asociación que realmente es súper pero súper cool ver a tus streams favoritos y ya una leyenda al fútbol como generar piqué unidos en un nuevo proyecto y que literalmente uno de mis proyectos favoritos como fue aquí se haya unido en la asociación con este otro proyecto pero bueno gente si te ha gustado este vídeo puedes darle un like de esta forma estarías apoyando y diciendo de forma indirecta que te gusta que traiga novedades acerca del bloque y bueno si tienes alguna duda también no olvides comentarla que con gusto te la voy a responder en los comentarios suscríbete si no le estás haciendo me alegro muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 tá 1 Gracias por ver el video.